Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo video, el cual se titula ¿Cómo ver la lista de cuentas silenciadas en la aplicación de Twitter? Sí, lo que acaban de escuchar. Para hacer esto posible, tenemos que tener descargada nuestra aplicación de Twitter. Y la vamos a abrir. Una vez que nos encontramos aquí, como podemos ver, estamos en la parte de la interfaz principal. Y para poder acceder hacia esa opción, tenemos que hacer clic en la parte superior izquierda, donde se encuentra nuestra foto de perfil. Luego de ello, tenemos que seguir esta instrucción, la cual es de configuración y privacidad. Seguido de esto, tenemos que ir directamente hacia algo que se llama la privacidad y seguridad. Estando aquí, como podemos ver, dice tu actividad en Twitter. Y vamos a buscar ese icono que está como de sonido, pero tachado. Es decir, silenciar y bloquear. Ya que aquí vamos a poder administrar las cuentas, palabras, notificaciones que hemos silenciado o bloqueado. La abrimos y como podemos ver, aquí nos sale, pues, lo que les dije. Las cuentas bloqueadas, silenciadas, palabras silenciadas y notificaciones también silenciadas. Y lo que nos vamos a enfocar es en la parte de las cuentas silenciadas. Que como podemos ver, yo he silenciado a este tal Enrique Colinet. Y pues, aquí se encuentra como ese sonidito, como tachado. Es decir, que es silenciado. Si lo tenemos presionado, nos va a salir esta parte de aquí. En donde nos, como que nos muestra de seguir, compartir, dejar de silenciar. Y podemos directamente desde aquí dejar de silenciarlo. O simplemente hacemos clic y en la parte superior derecha tenemos estas tres rayitas. Y aquí vamos a dejar de silenciarlo. Y listo. Se dejó de silenciar a baja. Es así como, pues, recargamos aquí y ya no nos va a salir esta persona. Y listo. Y pues, obviamente, si quieren ustedes silenciar a alguien, simplemente le tienen aplastado estas tres bolitas y dice silenciar a. Y es así como van a dejar de ver las publicaciones de esta persona. Y pues, si tienen alguna otra duda o comentario, déjenlo aquí en la descripción de este video. No se olviden de compartir con todos sus amigos. Me despido y hasta pronto.